Soy Juan Luis Manuel porque es el verdadero cambio. Es un referente moral que ha actuado congruente y consecuentemente y que se maneja por principios. Por eso muchas cosas más, estoy con él. ¡Explícate! ¡Explícate! México va a ser una potencia con desarrollo y bienestar. Juntos haremos historia. Somos gente luchadora. Juntos haremos historia. ¡Historia! Un cambio verdadero. Somos gente que se enoja. Peleado de estos tiempos. Juntos haremos historia. Con un cambio verdadero. Todo aquel que quede un cambio bienvenido será a la creación de una nueva sociedad. Como era todo el pueblo bienvenido será a la creación de una nueva sociedad. Vamos a luchar la compa. Que esto no se compra. Morena. Atropecho un histórico hecho. Vamos a luchar la compa. Que esto no se compra. Morena. Atropecho un histórico hecho. Nada hace como andarnos, robarnos, quitarnos de esta luz. Nos frenará nuestra estampidad. La vida, la gente, es un sueño latente. No es un cuento, es real. Somos parte de él. Somos gente que se enoja. Somos gente que se enoja. Somos gente que se enoja. Somos peleador de estos tiempos. Juntos haremos historia. Como un cambio verdadero. Como un cambio verdadero. Todo el que quiere un cambio bienvenido será a la creación de una nueva sociedad. Como era todo el pueblo bienvenido será a la creación de una nueva sociedad. Este primero de julio México tiene una cita con la historia con Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Juntos haremos historia. Ten confianza. Yo no te voy a fallar. Juntos haremos historia. Juntos haremos historia. Juntos haremos historia.